Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo y muchas otras cosas. Somos Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica del Tec de Monterrey y coche ejecutiva y les hablo desde México. Y Antonio Fernández Alombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Y en este episodio tenemos con nosotros a Rodrigo Cabazos, desde Monterrey, México, norte de México. Yo tuve la suerte de conocer a Rodrigo en uno de mis viajes a Monterrey. Rodrigo es diseñador industrial, trabaja para Los Patrones, que es una empresa de mobiliario muy tradicional. Y en este capítulo hablaremos de la importancia del sketching, la importancia de la ideación y cómo se está moviendo todo lo que es diseño industrial en México con esto de la pandemia. Así que espero que lo disfrutéis. Hola a todos y bienvenidos a este episodio del podcast de Estrategia y Diseño. Hoy tenemos con nosotros a Rodrigo Cabazos. Rodrigo es diseñador industrial, nos está ahora mismo escuchando y estamos grabando este episodio desde Monterrey, desde México, norte de México. Yo tuve la suerte de coincidir con Rodrigo en Monterrey hace un par de años. Él ahora mismo está trabajando en Patrones, que es una empresa de mobiliario. Y en este capítulo nos vamos a meter mucho en todo el proceso de ideación dentro de lo que es el diseño, todo el proceso también del sketching, cómo ha afectado el COVID a esta industria del mobiliario, cómo se está digitalizando el sector y un poco las nuevas tendencias o hacia dónde nos estamos moviendo. Entonces, Rodrigo, bienvenido al podcast y mil gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias, Antonio. Hola, Carla. Gracias por invitarme. Volvemos a coincidir. Justo, esta vez online. Ya nos veremos otra vez en México, seguramente de cuando pase todo un poquillo. Bienvenido. Y nada, Rodrigo, si quieres, preséntate, cuéntale un poco a nuestra audiencia quién eres, tu background, para que te conozcan un poco más y ahora vamos entrando en detalle. Va, gracias, Antonio. Sí, claro. Bueno, me llamo Rodrigo Cavazos. Soy diseñador industrial aquí en Monterrey. Yo soy de aquí. Me gradué de diseño industrial en el CEDIM, que es una universidad específicamente de puras disciplinas de diseño. Y actualmente yo estoy trabajando en Los Patrones, que es una empresa de mobiliario que se caracteriza por usar principalmente el metal, el acero. Y hacemos un mobiliario desde sillería, sillones, accesorios para los restaurantes. Estamos principalmente enfocados en el mayoreo. Pero, pues, tal vez ahí salen proyectos de menudeo y por ahí, pero Patrones es full mayoreo. Entonces, me ha dado como introducción a este mundo de producción en línea, en producción en masa. Y nada, la verdad que aunado a todo esto, a su vez, tengo una cuenta de sketching en Instagram, que la empecé más por ejercicio personal. A mí siempre me ha gustado dibujar, lo comentaba con Antonio y con Carla, que él también es apasionado por el sketching. Yo la empecé como un ejercicio personal para motivarme a seguir aprendiendo. Y, bueno, ahorita ya tengo una comunidad relativamente, pues, grande. Y me ha dado la oportunidad de trabajar también con marcas de otros países, tanto de la India, de Estados Unidos, Canadá, por medio de Instagram. Entonces, y, bueno, de ahí nació mi freelance. Entonces, va, digo, tengo una trayectoria relativamente corta, pero ahí vamos poco a poco creándonos un camino dentro de la escena nacional y posiblemente después internacional. Gracias, Rodrigo, por contarnos cómo va tu trayectoria hasta ahora que, de verdad, yo estoy encantado de escuchar a Rodrigo. Está súper joven y me encanta que venga gente súper joven porque nos enseña muchísimo, ¿no? A veces pensamos que tenemos que llegar a cierta edad para tener cierta trayectoria o tener cierto empuje o crear cierta comunidad. Y Rodrigo es el ejemplo de que siendo súper joven se pueden lograr las cosas. Y agarrando un poco el hilo de lo que nos acabas de decir, Rodrigo, sobre dónde estás y qué estás haciendo. Sabemos que estás ahorita en Patrones, que es una gran empresa mexicana que produce un mobiliario que tiene ciertas líneas de creación, una línea de creación de mobiliario tradicional. Pero también tiene una línea de creación que no es mobiliario tradicional donde colabora con diferentes diseñadores y crea estas líneas, ¿no? Sabemos que estás metido en ello. Entonces, ¿cómo es, Rodrigo, que cómo es que se aborda esta parte en una empresa como Patrones, donde tiene esta línea tradicional, pero también esta línea muy innovadora? Bueno, en Patrones, digo, es muy padre estar ahí por las colaboraciones que tenemos que mencionas que nos abren como camino a otros espectros de producto, de tipología y trabajar con diseñadores como con Cristian, Vivanco, Ricardo Casas. Pues obviamente traen mucho a la mesa de lo que hacemos realmente, porque en Patrones sí estamos más en producción, pero este tipo de colaboraciones nos trae como al lado más de diseño, más de vamos a explorar el material, vamos a ser más disruptivos. Y la verdad que trabajar con este tipo de creativos es muy, perdón, se me fue el hilo que le iba a decir. No te preocupes. Muy enriquecedor, me imagino, ¿no? O sea, debe de sumarles mucho esta parte para crear una línea de innovación. Claro, sí, claro, porque ellos vienen con ojos, otros ojos fuera de la fábrica, porque al estar ahí también yo creo que pues te ciclas un poquito de lo que vemos y de lo que hacemos. Si tenemos nosotros, yo personalmente siempre tengo un pie, digo todo el equipo, pero todos tenemos un pie dentro del taller y en la oficina y creo que eso en los patrones es bastante bueno porque nos da como, ok, ¿cómo trabaja el herrero? ¿Cómo puedo hacer esta pieza? ¿Cómo es mejor para la producción o para el material crear este radio o este, no sé, este mueble? Y muchas cosas las pasamos por alto por estar siempre ahí. Pasa con todo, ¿no? Supongo que con la muestra de una pintura alguien te hizo otra cosa que tú jamás viste porque la viste todos los días. Y entonces viene Cristian o viene Ricardo Casas o otras personas con las que hemos trabajado y te traen como otra visión completamente diferente y dices, ahora de que jamás he visto eso, vamos a hacerlo, de que está buenísimo. Y obviamente para mí siendo tan joven, trabajar con estas personas que ya tienen un nombre en la escena mexicana, pues ha sido muy enriquecedor para mí. Y yo les comentaba ahorita, yo tuve a Cristian de maestro en el CEDIM y ahora tratarlo como amigo o como colega, que es otra perspectiva completamente diferente, me aporta más cosas. Entonces, y hablando más como de la estrategia con patrones, con los colaboradores, pues te lleva a encontrar nuevas oportunidades, nuevos mercados. Cada, pues estos nombres de México, pues ya tienen entrada en muchos lugares y tienen peso. Entonces, patrones es una empresa también relativamente nueva, tenemos cinco años, va por cumplir seis. Entonces, pues es bueno aprovechar todos estos contactos o networking, como le llaman, para entrar a nuevos espacios, nuevas exposiciones, nuevos. Nos ha tocado que conocemos, trabajamos con Cristian y eso trae otra colaboración con otra persona y entonces así, es como una cadenita. Y ahí, Rodrigo, yo te quería preguntar, sobre todo para toda la gente que nos escucha de fuera de México, porque yo tuve la suerte de estar allí contigo en el taller de patrones y verlo todo desde cerca, pero para la gente que nos escucha desde fuera, por ejemplo desde España, donde es totalmente distinta la industria, no sé si nos puedes contar un poco cómo es el proceso, ¿no? O sea, cómo es ese proceso de colaboraciones, cómo se sacan colecciones, cómo se venden, un poco cómo funciona esa industria del mueble. Pues bueno, nosotros, específicamente en patrones, las colaboraciones las tratamos desde cero. No creemos ser alguien y no tratamos las colaboraciones como tal vez Antonio llega con un producto, oye patrones, tengo este mueble genial de metal que hice hace un año, vamos a hacerlo, ¿qué te parece? No, no, en patrones nos gusta literalmente que sea una colaboración, meter las dos cabezas, tanto el diseñador como la cabeza de patrones, como equipo, y ambos aportar para crear este colección o este producto que vayamos a sacar. Y así lo hemos tratado y así lo hemos hecho. Y digo, hoy en día, y me meto un poquito al tema del COVID, ha cambiado cómo interactuamos con esas colaboraciones, porque antes era de sí, o sea, era fuerzas que venían ellos a dar una vuelta a la fábrica, conocer a los herreros con los que van a trabajar, que los herreros también los conozcan, que platiquen un poco, que él vea cómo funcionan algunas máquinas de lo que tal vez él tenía ya pensando, o lo que habíamos platicado en dos reuniones antes, de que mira, podría ser con esto, mira, este acabado, mira, tal cosa. Entonces todo esto ayudaba y ayudaba a sacarnos las ideas o nuevos caminos, que no habías pensado hasta que pones un pie en el taller. Entonces era muy importante que el diseñador con el que fuéramos a colaborar viniera a la fábrica y conociera, porque, y ahorita todo cambió. Ya no se puede, bueno, no tan fácil que venga, hay más protocolos, más seguridad, más todo. Entonces, definitivamente sí afecta como en el proceso, pero, digo, hay formas y hay maneras, ahorita tanto con las herramientas digitales, mandamos cosas, muestras antes que eran físicas, las mandamos para que puedan verlas. Sí se entorpeza un poco el proceso, pero se busca la manera de que sea más rápido y más fluido. Claro, es un cambio para todos, ¿no? Y en donde también la industria y las empresas creativas pues tienen que adaptarse a lo que estamos viviendo en este momento. Y con esto que estás diciendo, Rodrigo, ¿tú qué ves? A ver, ahora que están haciendo estos nuevos procesos de digitalización y que, bueno, las colaboraciones son digitales ahora y entonces las muestras se mandan de otra manera. Es decir, tuvieron que cambiar todos sus procesos para poder adaptarse, porque si no te adaptas, mueres. Entonces, ¿tú qué ves? ¿Crees que esto se vaya a quedar o se mezcle? ¿Qué ves en esto que ustedes están desarrollando con respecto a toda esta parte de digitalización? Yo creo, o sea, no solo como en disciplina de diseño, sino como tal vez en todas las relaciones que hay con las personas que antes veías cara a cara y era mucho más fácil. Yo creo que muchas sí se van a quedar porque nos dimos cuenta, creo que todos nosotros, que sí se puede, que es más fácil, que a veces es más cómodo, que no, digo, si ya sí te metes como de lleno, pues no contaminas, no vas en el carro, no te metes al tráfico, no te pones de mal humor. Todo este tipo como de cosas que están alrededor de que tienes que salir y ver a alguien. Y pues gracias a que tenemos tantas herramientas ahorita que podemos vernos, como ahorita nosotros estamos como platicando, pues estas relaciones como interpersonales, pues sí se pueden reemplazar por el cara a cara que teníamos antes. O sea, sí se pueden llevar proyectos a cabo, sí se puede mandar cosas, mostrar, renders, todo lo que sea por herramientas digitales. Entonces creo que muchas sí llegaron para quedarse. Otras, como te digo y mencioné antes, lo del taller, creo que no va a poder cambiar porque le aporta mucho al proceso y mucho al proyecto, que es de que, bueno, pues vamos a tomar todas las medidas que tenemos y vamos a hacer que vengas para que sea como antes. Esa parte, esas son las partes que yo creo que no podemos cambiar porque se pierde y el proyecto pierde y las piezas o lo que vayas a hacer, el proyecto en sí pierde. Genial, Rodrigo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en esa parte, pero sí que creo que al final se está llegando un poco a un híbrido y que incluso el COVID puede ser como hasta positivo en ese aspecto. En algunas cosas. Justo que podemos mejorar un montón y entran también nuevas colaboraciones online, incluso con diseñadores de otros países, etcétera, etcétera. Y dentro de ese trabajo tuyo en patrones y dentro de lo que es el trabajo a nivel de diseñador, a mí me gustaría también que hablásemos un poco de las primeras etapas del proceso creativo, toda esta parte de ideación, toda la parte del sketching, que sé que tú también, como bien has comentado, tienes esa comunidad online de diseñadores apasionados por el sketch. Pero claro, aquí hay mucha gente que nos escucha que no son diseñadores incluso. Entonces, quiero que nos cuentes un poco qué es esto del sketching, qué son las técnicas de ideación o cómo es un poco esa etapa del proceso creativo, ¿no? Sí, va, buenísimo. Bueno, como lo mencionábamos hace rato antes de comenzar, el sketching yo creo que debe ser visto como un lenguaje para comunicar y es una herramienta completamente para comunicar. Y yo, en lo personal, nunca lo he visto como una herramienta que está ligada a una parte del proceso de diseño. Como dicen, no, pues hay que hacer la investigación, hacer todo el research, después la conceptualización, después ideamos y ya prototipamos el producto y ya. Pero no, piensan que está solo clavada en la conceptualización y la verdad no es así. Y lo he visto en mi experiencia. Antonio, pues yo creo que también tú estarías de acuerdo. El sketching yo creo que va desde el punto cero en el empezar del research, hacer el mapeo, todo ese tipo de sketching. Y luego ya en la conceptualización, empezar a idear estas formas, dónde puede haber como juegos estéticos y toda esta cosa que es como más lo que la gente conoce del sketching industrial. Y pasando por las otras etapas, yo creo que vuelves de la ideación al prototipo. Oye, pues no, cámbiale, pues puedes volver a dibujar. Incluso yo, en lo personal, una de mis experiencias en los patrones es sketchar con el herrero para entender cómo vamos a solucionar tal parte de la pieza que está teniendo problemas. Entonces, todo ese tipo de sketching yo creo que va del día uno del proceso de diseño hasta el día, no sé, 100 o cuanto haya tardado el producto en salir. Todo el tiempo se sketchea y se usa como lenguaje comunicativo. Y yo creo que la gente que no es diseñadora o que no están como en disciplinas creativas solo piensan como en el sketching como este producto súper, este dibujo súper acá final con marcadores y colores que se ve increíble. Y yo creo que es como el 2% del proceso de ideación que en realidad está detrás del proceso de diseño. Totalmente de acuerdo. Creo que más allá de lo que es el sketching, creo que esta parte de poner en papel tu idea, lo que hace darte cuenta cómo estás, en dónde estás, si está entendiendo, si está el proceso bien. Y no solamente en sketching, yo creo que las personas muchas hemos perdido muchas veces la costumbre de escribir. O de, justo, ahorita está súper de moda el journaling y lo puedo conectar con eso, ¿no? O sea, tú eres parte de journaling con sketching, que lo podríamos comprar y es algo similar porque no es hasta que escribes que te concientizas de muchas cosas. Y es lo mismo lo que pasa con el sketching, no es hasta que dibujas, que te estás dando cuenta de ello, ¿no? Y con esto, Rodrigo, ¿qué opinas tú? Porque obviamente, o sea, con toda esta parte y tú siendo el líder en toda esta parte de sketching, con tu gran comunidad que tienes y que los dibujos increíbles que haces, ¿no? Y que estás metidísimo en esta parte. Pues evidentemente con esa transformación digital tan rápida que estamos viviendo, que ya venía rápido, pero evidentemente el COVID nos la puso todavía mucho más rápido. Más rápida, sí. Este, no lo agilizo en meses. Nos aventó. Sí, nos aventó la digitalización 100%. ¿Qué pasa con todas las partes, las herramientas digitales? Porque una cosa es que estés haciendo esta parte en dibujo papel, ¿no? Y otra cosa es que lo estés haciendo en digital. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿tú crees que esto sustituya al sketching sobre papel? ¿O se compaginan? ¿O ya se va a quedar mejor la parte digital? ¿Qué ves ahí? Pues mira, personalmente, porque a mí me pasó con proyectos que al principio, pues los empezabas, yo creo que el sketching analógico, o sea, de mano, con marcador y pluma y papel, para mí se transformó en solo dibujos personales. Y personales no me refiero como para mí Instagram o así, sino de que tal vez yo es mi primera etapa como de ideación y no se lo voy a mostrar a nadie todavía, a ningún miembro del equipo, a ningún cliente. Entonces, se convirtió solo para mí, por el simple hecho que para mí era más fácil, era más difícil exportarlo y mandárselo a alguien, de que tengo que escanearlo, tengo que mandarlo, tal vez ajustar algunos colores antes de mandárselo y que se vea bien, como yo lo veo en físico. Entonces, si sabía que tenía que mandar un sketch a alguien que no se lo puedo mostrar por todo este tema del COVID, luego, luego me iba a digital, ni le pensaba. O sea, dije, no, si no lo voy a ver, mejor me voy directo al iPad y ahí empiezo a dibujar y sé que cuando lo exporto nomás le mando send y se pasa exactamente como yo lo veo. Entonces, creo que no creo, y para mí lo personal, porque a mí me gusta mucho, no creo que sea el final del sketching analógico, porque para mí no hay como el sentimiento de la pluma y el papel y el marcador. Pero sí, como dices tú, esta situación nos aventó a tener que usar estas herramientas para mantener la calidad de un proyecto, para facilidad. Y sí siento que pueda perder como peso o, no sé, como seguidores, el hacerlo a mano como antes, como pluma y papel. No creo que vaya a desaparecer, pero sí creo que le afectó en popularidad el COVID y todo este tema de no ver vernos. Sí, yo creo que al final hay varias etapas, ¿no? Dentro incluso del mundo del sketch. A lo mejor para esa parte más de ilustraciones hay un montón de nuevas herramientas como puede ser Procreate, que es una aplicación del iPad, que tú también conoces, Rodrigo. Claro. Y creo que eso, pues bueno, que sí que está ganando terreno y me parece que era de esperar. Pero yo creo que la parte de sketching, sobre todo a nivel analógico, a nivel de sketching a mano, es también fundamental en todo lo que es la etapa de ideación porque también te permite mucho comunicar ideas, que es uno de los goals del sketching y de forma súper rápida, ¿no? Y tú, Rodrigo, que has estado también como profesor de sketching en CEDIM, en este caso en México, cuéntame un poco, ¿cómo crees tú que se está enseñando esta materia de sketching? ¿O qué es lo que realmente crees que tendrían que aprender los nuevos diseñadores dentro del sketching? Bueno, es que, o sea, sí está mi situación con el sketching. Cuando yo di clase me di cuenta que en las universidades se enseña más como una herramienta que tienen que saber porque la tienen que saber, pero no le dan el énfasis que en realidad tiene y el poder que puede llegar a tener en tu proceso creativo. Yo me topé personalmente en mi carrera con personas que no podían dibujar y eso las atoraba. Las atoraba en su proceso porque es tu primera línea como de batalla con el proyecto, el dibujar y ver cómo vas a sortear esas soluciones que te pone el problema, ¿no? Y estas personas que no tenían como esa habilidad se bloqueaban y llegaban a formas como muy simples y no podían idear y se frustraban. Entonces, cuando yo di clase me centré mucho en que mis alumnos se dieran cuenta de que el sketching es una herramienta para comunicar sus ideas y que no estamos buscando a nadie que sea da Vinci ni que sea la perspectiva perfecta. Simplemente que tú puedas entender y obviamente hay reglas y perspectiva y composición y tú sabrás, Antonio, todas estas reglas que todos pueden aprender porque las líneas no salen de la nada. Si yo hago, no, pues esta línea está inclinada y así, así, hay cosas que me dicen por qué esa línea va como va en la página. Y todos, si todos pueden aprender como esas reglas, pueden llegar a un nivel de sketching que todos van a comprender porque es como modelar a mano. Entonces, yo siempre les decía, aprendan bien como lo fundamental, o sea, que es la perspectiva, tal vez un poco de composición, colores y todo eso y practiquen, 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 porque mucha gente me decía y me toca en Instagram de que, oye, de que, pues es que practico mucho y pues no avanzo. Y el problema es que no aprendió al principio lo fundamental y sigue haciendo los mismos errores por tres años y obviamente, pues nunca, nunca avanzó. Entonces, aprende bien tus fundamentos y es lo que les decía a mis alumnos y lo que deberían como enseñar en la escuela. La fundamental y luego ya a partir de ahí es pura práctica, pura práctica y se escucha súper trillado, pero es la verdad. La práctica, práctica, práctica. Y se puede ver, yo creo que mi Instagram es prueba viviente de eso porque al principio los sketches míos, la verdad que a mí no me gustan. Ahorita los veo y es de que doy. Es proceso. Sí, entonces yo creo que se debe dejar de ver en la universidad como, me enseñanles nomás como para que al final hagan un súper sketch acá con marcadores. Al final te topas con que ni siquiera tienen bien la perspectiva, está todo por sin ningún lado y al final no comunicaron nada, que es lo principal que comentaba Antonio. Entonces, yo le traté de comunicar eso a mis alumnos, de que esto es como, así es como pasa, es lo que se necesita. Tú no ocupas aprender a hacer Da Vinci y hacer un producto perfecto con elipses perfectas. Vamos a comunicar y al final, aplicando estos fundamentos que les enseñé, pueden todos llegar a un nivel, pues, bastante bueno, bastante bueno y que se entiende para todos. Buenísimo, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo me acuerdo hace unos meses, justo cuando comenzó esto del COVID, me reuní con un grupo de profesores de diferentes campus del país, muy buenos en su área de sketching, ¿no? Y entonces nos sentamos a conversar todo eso y dijimos, oye, creo que lo tenemos que empezar a diseñar diferente. Y pues se creó un grupo, una cuenta, empezaron a lanzar videos cada semana, lives y demás. Y de hecho, ahí empezó a cambiar toda esta parte de los alumnos conectando desde los lives, ¿no? No en la clase, sino en los lives, viendo cómo dibujaban sus profesores, pero enseñándoles las partes básicas justamente de esto, de la perspectiva, de los puntos de fuga, etcétera, ¿no? Partes básicas para llegar a una mejor idea de plasmar tus ideas, ¿no? Porque justamente no es solamente agarrar el lápiz, sino cómo transmito, cómo comunico con ello. Y con esto, luego, me encanta esto que acabas de decir también de que ves tu cuenta, ¿no? Y entonces ves los dibujos y dices, ¡ay, no! ¡Qué barbaridad! Obviamente, pues todos como humanos tenemos procesos. Y tú has tenido este proceso también en tu cuenta y es riquísimo. Yo creo que para ti también voltear a ver tu cuenta y ver que lo plasmas de una manera y ahora lo plasmas de otra manera. Que has sido tú mismo retando y tú mismo superando a ti mismo, ¿no? Claro. Y con esto mismo, pues, has generado una gran comunidad. Entonces, y yo quiero ir a este punto de tu gran comunidad, ¿no? Entonces, este, ¿cómo es que, a ver, tú empiezas a dibujar, ¿no? Los empiezas a subir a tu cuenta. Hace rato nos decías que, bueno, pues me decían que la vera, pero pues hasta que no fuera perfecto. Pero la realidad es que mucha gente vivimos así, pensando que hasta que las cosas no sean perfectas, no me voy a animar y no lo voy a hacer. Entonces, terminas no haciendo nada, ¿no? Entonces, tú decides hacerlo y entonces empiezas a tener esta comunidad. En este momento yo quisiera preguntarte, porque pues ya teniendo tanto feedback y teniendo tanta presencia con gente que le gusta toda esta parte del sketching, ¿no? De todo tipo de edades. ¿Y cuál es tu qué y tu para qué con esta comunidad? ¿Tú qué? Es que se trabó. Perdón, ¿cuál es tu qué y tu para qué en esta comunidad? Bueno, pues, o sea, como tú lo mencionas ahorita, yo creo que en mi cuenta de Instagram fue mi motivación como para empezar a ser como un hábito de esto. Entonces, al yo empezar, creo que también encontré mi estilo. Porque eso también me lo mencionan mucho y hago como paréntesis de lo que me decías. De que cómo encuentro mi estilo, cómo encuentro mi estilo y siento que sale solo al final. Y eso lo he visto yo personalmente en mi cuenta, cómo va como creciendo y es de que antes dibujado de una forma y ahorita es como totalmente diferente. Entonces, yo creo que en mi cuenta trato de... No la he como dirigido tanto a enseñar porque para mí me gusta que sea yo la sienta como para un hobby, como para desconectarme y meterme ahí y ver como que se mueve ahí de acá, mira, está padre y te comparten. Eso es como una palmadita en la espalda para mí. Pero, sin quererlo, mucha gente te lleva de que oye, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Y yo he ido también, subo videos de cómo mi proceso, cómo se muestra, como para que la gente vea cómo se empieza un dibujo. Porque muchas veces veo nomás el dibujo final y es como que, oye, ¿cómo pasó esto? Y entonces, creo que mi para qué se está convirtiendo en... Sí, una cuenta que la gente pueda... Aunado a eso, que yo también disfrute hacerlo, pero que sí pueda ver como el proceso desde cero hasta el dibujo final y que puedan llevarse un poquito de lo que... Cómo yo lo hago, porque también eso es parte del estilo, ¿no? Tal vez yo lo hago de una forma, pero Spencer o Antonio lo hace de otra. Y eso está padre y me gusta el sketching porque tal vez una forma le sirve a otra persona a hacerlo más... O sea, como para terminar su dibujo más fácil y de otra forma le sirve a otra persona para hacerlo más fácil o algo así. Entonces, yo creo que mi cuenta va evolucionando a ser una inspiración, dirección para la gente que está como comenzando y me gusta verlo así para que también no pierda como mi sentido del hobby y que yo lo disfrute haciéndolo. Entonces, sí, por ahí. Genial, Rodrigo. Y yo sé también, porque yo también te conozco fuera del podcast, que a través de esa cuenta y de esa comunidad de Instagram que has podido crear, pues también te ha salido un montón de oportunidades, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cuáles han sido esos beneficios, por así decirlo, que ha tenido el poder crear esa comunidad online. Bueno, la verdad que también me ayudó mucho que al principio de Instagram crear esta comunidad... Ahorita no es como ahorita Instagram, ahorita Instagram tiene demasiadas herramientas y es como... Entrarle es como... Ay, no. Habla de stories, de reels y todo este tipo de herramientas que antes no estaban en Instagram. Era de que te metías, publicadas y pum, ya está. Y la comunidad de sketching era muy pequeña. Yo ya tengo casi cuatro o cinco años con mi cuenta y era muy pequeña. Entonces, yo creo que aproveché como esta... Como ola o tendencia que creció como en el sketching de industrial y... Y pues me subí en ella y... Ah, te olvidé de tu pregunta. ¿Cuál era? No, decía que... ¿Qué cosas has conseguido, no? Con esta parte de la comunidad. Si te han surgido oportunidades y... Ah, sí. Ahí soy yo. Ya, gracias. Gracias, Antonio. Y... Y bueno, al crecer mi comunidad y aprovechar como el timing de que creció, obviamente me llegaron oportunidades de freelance, que es las que comentábamos hace rato antes del podcast, de personas que fuera de México, de Estados Unidos, he trabajado también con gente de la India en como ayudarles en su proceso. Ahora sí, específicamente de la conceptualización, tenían una idea y no sabían como por dónde llevarla y es donde ahí entra como el sketching para ayudarlos. Y también he tenido trabajos como un poco más específicos de ilustración donde me piden que tengo... Ya tienen tal vez el producto diseñado, siempre como apegado al diseño industrial. Ya tienen un producto diseñado. Oye, queremos presentarlo así. No queremos render, no queremos nada. Queremos que tenga como ese... Ese feeling que tiene el lápiz y el papel. Entonces queremos un sketch. No queremos presentarlo así como todos lo presentan. Ah, va. Entonces yo creo que también eso está bastante padre porque el sketching tiene otro feel a... No sé, tiene como una esencia, tiene algo que la gente le gusta como apreciar. Yo creo que a veces los renders se ven un poco estáticos. También me tocó un cliente que quería presentar el producto, ya lo tenía totalmente así diseñado para un cliente como de él. Y me decía que no quiero presentarlo en render porque si lo presento en render puede que tenga cambios y si presento el render se ve muy ya definido el producto. Entonces quiero presentarlo en sketching. Ah, pues está bien. Y entonces ese tipo de proyectos son los que como acá donde más me ha guiado y más me han caído por el Instagram. Y si no lo hubiera hecho, pues la verdad que pues no hubiera oído nada. O sea, y la verdad que yo lo hubiera estado haciendo gratis como quiera. Entonces que yo pueda obtener un income de eso, pues para mí está buenísimo. A veces pienso de que, oye, estoy dibujando y me están pagando por eso y como que ya lo estoy haciendo gratis y pensar eso la verdad que está bastante padre. Sí, la verdad es que sí. Y se nota tu emoción cuando lo cuentas. Y verdaderamente qué gran experiencia poder hacer esto, ¿no? Tanto estar con patrones como tener esta gran comunidad como estar haciendo los proyectos freelance que también te dan otro aprendizaje, trabajar con otras culturas. Exacto. La perspectiva que tienen en lo que quieren, etcétera. Pues te traen una gran riqueza y por eso es que digo que es súper interesante, ¿no? Escucharte porque muchas veces nosotros mismos nos limitamos a lo que podemos hacer y yo lo que veo en ti es que no te has limitado y justo has entrado a todas estas áreas, lo cual te felicito muchísimo, Rodrigo, porque de verdad Muchas gracias, Carla. que seguramente vas a traer grandes cosas más adelante. Ya la estás trayendo, pero seguramente a tu corte, ¿verdad? Vamos, vamos. Seguramente viene todavía mejores cosas para ti. Y para ir cerrando el episodio, Rodrigo, siempre les pedimos al final recomendaciones cuando empezamos a cerrar. Entonces, pues, ¿qué les gustaría, qué te gustaría recomendarles? A ver, ¿qué libros, cuentas? Algo que a ti te haya sumado y que digas, híjole, a mí la verdad es leer esto, seguir esa cuenta, hacer esto, probar esto, ver esto, me ha traído gran aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué pudieras recomendar? Va, mira, pues, tengo, tengo que como algo, un paréntesis fuera del diseño, a mí me gusta mucho el espacio, me gusta mucho todo esto del universo y cómo funcionan las cosas y yo creo que también eso me llevó mucho industrial de saber cómo funciona todo y por qué funciona como funciona. Entonces, yo tengo una recomendación de un podcast, precisamente, que se llama StarTalk con Neil deGrasse Tyson, que yo creo que muchos lo conocerán y un libro que también, de hecho, estoy leyendo de Neil deGrasse Tyson que se llama Cartas a un astrofísico. A mí me interesa mucho porque es prácticamente un porqué de las cosas explicado por él, pero no tiene que ver tal vez mucho tanto con todo el universo, sino le preguntan de política, le preguntan incluso de Dios, todas estas cosas y desde su punto de vista de la astrofísica y de la ciencia y de todo esto que él sabe, la gente que lo conoce pues saben que es como todo un erudito y está bastante interesante como saber cómo lo explica y en su, ya hablando del podcast, pues tiene bastantes temas muy variados, también como te digo, no solo del espacio, sino de muchas cosas y a mí me gusta mucho verlo, de hecho en la noche siempre lo veo porque me gusta mucho saber su punto de vista y cómo él piensa porque es muy objetivo, muy lógico, siempre con esa mente del científico y bueno, pues tiene un sentido del humor que a mí me encanta, entonces está bastante bueno, StarTalk, de estrella, StarTalk y el libro Letters to anastrofísicos. El libro se llama Cartas a un astrofísico. Genial, perfecto, pues apuntamos también ahí esas recomendaciones que las dejaremos en nuestro Instagram del podcast para la gente. Te interrumpo Antonio, también no puedo dejar pasar de recomendar obviamente las cuentas de Spencer Nugent y su canal de YouTube de Sketchaday porque para mí me ha iniciado y para mí fue como mi tutor en todo esto del design sketching, entonces si hay alguien de los que escuchan y son diseñadores y no son diseñadores, gente que le gusta dibujar, tienen que checarlo porque yo aprendí así y nada más es cuestión de que lo hagan y practiquen. Justo, muy interesante también esa recomendación. Añado la parte de Sketch Monkey y de Design Sketchbook, otros dos grandes, de Design Sketchbook que lo lleva Chutac, tuve la suerte de grabar con él algunos vídeos en Madrid y súper interesante y también para la parte de sketching, pues bueno, tanto Rodrigo como yo somos muy frikis de ese tema, o sea que estéis interesados nos podéis escribir y ahí Rodrigo ya para cerrar un poco, cuéntanos dónde te pueden contactar, cuál es tu cuenta y cómo pueden saber un poco más sobre ti. Bueno, por el momento estoy meramente en Instagram, estoy como Rodrigo C-U-V-Z guión bajo ID Sketch y ahí pueden contactarme ya sea por direct message o comentarme o lo que sea, siéntanse libres de seguirme y va a crecer, se vienen cosas padres, estoy metiéndole más tiempo, metiéndole más ganas para crear algo de lo que me sienta más orgulloso todavía, entonces se vienen cosas padres. Genial, Rodrigo, pues nada, mil gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has contado de tu trayectoria y nada, yo ya te sigo de cerca, o sea que nos veremos pronto. Espero, espero, espero que podamos vernos pronto, igual Carla, tú estás más cerca de mí, entonces igual. No, tendremos que coincidir, deja que sepas un poco esto y ya nos veremos allá en Monterrey, igual que en San Luis. Va, perfecto, sí, muchas gracias a ustedes por invitarme y encantado. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo y por sumar a esta comunidad, súper emocionante, linda esta plática, escucharte a ti, mucho aprendizaje para nosotros y seguramente así lo será para nuestra auditoria. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Carla, gracias, Antonio. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que hayas disfrutado de este capítulo, tanto como lo hicimos nosotros el día de su grabación y simplemente agradecerte que seas uno de nuestros oyentes, invitarte también a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, que nos escuches por Spotify, Apple Podcast, YouTube y nada más. Nos vemos en el próximo capítulo y espero que puedas también compartirlo con compañeros y compañeras que seguro que a ellos también les apetece escucharnos. Gracias.